San Pedro Claver es el referente de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Cuidaba de los esclavos en las costas cartageneras. Él era un español que vino como misionero, se estableció en Cartagena y se dedicó su vida al servicio de los más pobres, a servir entre los más pobres. Esclavo de los esclavos se hacía llamar él. El Santo es la inspiración para cientos de feligreses que defienden los derechos humanos. Este año en Medellín, 200 fueron capacitados por la Iglesia Católica, quienes atienden población vulnerable diariamente. Nosotros escuchamos a las personas que vienen con dificultades, miramos cuál es la dificultad, miramos el esencial del derecho humano que ellos sienten que se les está violentando o el derecho que se les está violentando. Lo dirigimos o lo derivamos a una institución o a una persona que lo pueda atender, un psicólogo, un trabajador social, en fin. Y tercero, le hacemos el acompañamiento hasta que nosotros veamos que sus derechos son restituidos. En 2018 continuarán las capacitaciones en derechos humanos de la Pastoral Social, especialmente en las zonas periféricas de Medellín.